¡Suscríbete al canal! Cuando el equipo de Taylor descubrió el proyecto confidencial, amenazó con sacarlo a la luz. La CIA no podía correr ese riesgo y decidió silenciarlos. Taylor se sigue comunicando con nosotros, aunque actuemos en secreto. ¿Cómo es posible? Creo que su IND está dañada. Por eso no podíamos localizar la posición de su equipo. Pero podemos localizar al doctor. ¡Suscríbete al canal! Vamos a lanzar una ofensiva junto al ejército egipcio. ¿Cómo sabremos que no se les irá a la olla? Puedo configurar su medicación a distancia, pero no podemos dejar que ponga en peligro la ocasión de atrapar a Taylor. No lo hará, Kane. Me aseguraré. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Kane, perdimos el pulso del doctor! ¿Qué coño significa eso? ¿Que está muerto? ¿O a punto de estarlo? ¡Khalil, aguante la posición! ¡Aterrizamos ya! Peinaremos la embajada. ¡Espere nuestra señal! ¡Woohoo! ¡Mirad quién es, la rubia! ¡Atención! ¡Una mantícora con una persona pilotándola! ¡Parece que Sarah Hall está en la cabina! Tiene localizados a Taylor o Mareti. ¿A dónde van? ¡Negativo! A ver, te estoy buscando... ¡Aaah! ¡Está encima mío! ¡Lo estoy quemando! Yo estoy buscando un lanza pepino de esos, pero no lo veo. Yo he encontrado uno por ahí por el suelo. ¡Ya! Es el que yo quería coger. ¡Ni, ni, ni, ni! Pues aguanta, lo tengo yo. Vale, pues... ¡Oh! Me mataron. Vale. ¿Estamos...? ¡Acércate un poco más! ¡Uno, lo que acerqué! ¡Me estoy cargando! ¡Vale! ¡Es que no me puedo mover, ¿sabes? ¡Te reanimo, te reanimo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Madre mía! ¡Estamos bien! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Holt toma una posición elevada! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Que me cae encima! ¡Uuuh! ¡Lo tengo encima! ¡Concentra en el juego! ¡Pero bueno, la manticora esa cuántas balas tiene, tío! No lo sé, pero estoy un poco jodida. Un poco jodida. Vale, un momento, a ver. Aquí en la azacohete estoy viendo uno, ¿eh? ¿Tienes uno o ya tienes? Hace un momento me ponía pulsa cuadrados para... ¡Sus escudos no aguantarán mucho más! ¡Concentra en el juego! No, lo han cogido. ¿Lo tienes? ¡No, no, 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 no! Es que... ¿Dónde está? Ahí hay uno. ¡Oh, Dios! ¡Que me ha tirado no sé qué cosas! Ahí lleva. Ah, no, es un arma normal y corriente. Pues tú dale con lo que tengas. ¡Ja, ja, ja! ¡Uuh! Que se me come una granada. Si vienes por aquí lo encuentras. Mira, mira, aquí, aquí, aquí. Ahí tienes uno. ¡Qué bueno! Estaría el 10%. ¡Dale duro! ¡Me he cao en la leche, tío! ¡Déjame en paz! No hace falta que lo dejes apuntado, ¿eh? Si está quieto, lo disparas tan cual y ya está. ¡Mira, la última bala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Rápido! ¡Tiene que interactuar antes de que la perdamos! ¡Madre mía! ¡Por favor, no! ¿A esto nos dedicamos? ¿Nos matamos entre nosotros por revelar una conspiración interna? ¡No sabe lo que hará esto! ¡Lo sé! ¡Y lo siento! ¿Qué es eso? ¡Vein! ¡Hendrick! Tengo miedo. O sea, ¿me puedo mover? Sí, 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 te tengo delante. ¡Oh! Señor Krummer, creo que no aprecia ni llega a comprender lo que le estoy diciendo. Es un bebé. Hola. Hola. ¿Oye alguien ahí? ¿Oye alguien ahí? Sí, lo comprendo, doctor Sani. Digamos que no comparto que mis decisiones sobre el futuro del proyecto se deban ver afectadas por su limitada perspectiva. El programa de... Por favor, escuche lo que le digo. El intercambio de información es bidireccional. Si elimina a los humanos del círculo de diagnósticos, es imposible predecir o controlar nuestra influencia. No, madre mía. Estos son como las neuronas, ¿no? Los árboles estos. Sí, sí, sí. Más bien, solo como los recuerdos, ¿no? Sí, pero son como neuronas, porque se van conectando con... Intenté interactuar con su IND, pero algo falló. ¿Puede oírme? ¿Eh? ¿Un niño? ¿Qué hace el niño ahí? No puede ser. Kane... Me recibe. Está viendo esto. Diga algo. Diga algo. Por favor. ¡Qué mal rollo! Es el proyecto confidencial. La fecha. Justo antes de que volase todo. Justo antes de que muriesen 300.000 personas. Aquí es donde nací. Un breve momento de agonía. Luego, oscuridad. ¿De quién es esa voz? Todo empezó aquí. El gas. Sus experimentos filtraron a la atmósfera un agente clínico. Sara. ¿Esa voz la reconoce? Lo recuerdo, pero es casi como un sueño. Como si le pasase a otra persona. Dígame todo lo que recuerda. La CIA nos envía a investigar una alarma bajo la antigua instalación de Coalescence. Pensamos que los inmortales la descubrieron. Mire la sala. Despejado. ¿Sujetos de prueba humanos? Genial. Esto incumple todas las normas éticas del Acuerdo Winslow. Justo lo que necesitaba. Hall, comuníquelo. Vamos a cazar inmortales. Sabíamos que era un programa secreto de la CIA que llevaba una década enterrado. Un programa que seguramente era responsable del desastre de Singapur. Lo comunicamos. Tuvimos que volver a la estación negra para informar. Esto da muy mal rollo, ¿eh? Da muy, muy mal rollo. Me parece que nos va a tocar jugar como si fuéramos ellos, ¿eh? Bien, ya sabe qué hacer. Asegure la zona. Yo extraeré la información delicada de los servidores. Adelante. Taylor, ¿está bien? Sí. Tengo algunos fallos en mi visor. Vale. Lo ayudo a recalibrar. ¿Qué? Sara, me escucha. Sé que es esto. Esto es bastoña. Lo estudié en la academia. Lo mencioné en mi trabajo final como uno de los grandes ejemplos de valentía en la historia militar. Una de esas batallas en las que uno demuestra de qué está hecho. Soñaba con ello. Ya, y nos toca con nosotros pegarlo. ¿Eh? Son todos soldados en plan antiguo y nosotros vamos con las armas nuevas. Y las luciérnagas. Ahora mueva el culo al frente. ¿Cómo es posible? Estamos en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estás? La derecha. No hace falta disparar. Conseguir a ti creo que vale, ¿eh? ¿Eh? ¿No ves que todo va al revés? ¿Que los árboles se van montando? No. Va como al revés. Ah, vale, ahora sí. Qué locura. Uy, pues a mí me han dado, ¿eh? No se muevan. Ha ganado un trofeo. Oye, pues aquí si no disparas te matan, ¿eh? Ah, pues yo. De mí estaban pasando. Igual se lo van a por ti. Pues sí. ¿Qué tal si me revives? Pues si te metes en algún lado donde estés cubierta y no en mitad de la nada. Pa' que me maten por todos lados. A ver, está aquí. Entonces yo te... ¿Ya, ya? Sí, sí. Si paras de moverte, sí. Está ahí cubriendo si se meten en mitad del escampado ahí pa' que la revienten. Anda, disfruta esas abejas. O la alucina, la haga más bien. Está a 50 metros la tía, ¿eh? ¿Esto no se muere con la alucina o qué pasa? Ah, vale, que tú vas con el camuflaje. No, pero el camuflaje me lo he puesto ahora, ¿eh? Vale, me acaban de volver a matar. Voy. Estoy dentro de un... Estoy intentando entrar en un boquetito. Te levanto, te levanto. Ay, que me muero. Ven por aquí, donde estoy yo. Por aquí. Voy, voy, voy. Más fácil, por aquí, ¿no? No sé, por los dos lados hay gente. O sea, que... Da, que te estén matando a estos personajillos. Que son de a saber qué guerra, de a saber qué época. Es que se levantan. Como mola como se montan los... Los árboles, ¿eh? De vuelta. Ya, el problema es que se ha muerto uno justo cuando se han... Ya paro ya, Franco, leñe. ¿Qué es eso que suena de fondo? ¿Eh? Es que suena una voz de fondo. Haciendo, no sé. Yo no escucho nada. Darán órdenes, ¿no? No, no, se escucha ahí como una... No sé qué decía, pero decía cosas. Mira, 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 mira. ¡Hala, qué guapo, chaval! Bueno, no tenemos cobertura. Ay, que son los... Son nuestros. No la líes. Nada, reaparecen, ¿sabes? Ya lo tengo comprobado. Aparecen porque tienes que ir avanzando. No. No, me refioran los nuestros. Ah, claro, claro. No aparecen. Eh, eh, es coleccionable. A ver, a ver. ¿Qué es? No lo sé. El coger... Radio campaña. Si no me matan, me cago en la leche. Eh, 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 eh. ¿Puedes? ¿Llega? ¡Ay! Quería hacerle lo de... Lo de... Lo de... Lo de pegar el salto y matarlo, pero bueno. Si te haces hacia atrás, te revivo. Sí, meh, yo te voy cubriendo mientras. Vale, vale. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Eh? Que además no había nadie. No sé. Yo te pregunto. What the fuck? ¿Tú? ¿Qué pasa aquí? Tanto sufrimiento. Tanto dolor. No eran solo los soldados enemigos. ¡Holo, holo, holo! ¿Pero qué narices? ¿Qué es esta locura, tío? Nos están disparando. Tenemos gente detrás. ¿Cómo no nos van a disparar? Pues me han dado. A mí también. Bueno, vamos a tener que reiniciar esa parte. No, 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 no. A ver, estoy vivo. ¿Ya no? Pero tengo que llegar hasta ti. Ah, vale. Te tengo al lado, pero no me deja revivirte. Ahora sí. Vale, vale. Me va a matar. Ya está. Vale, si te acercas va cambiando el escenario. ¡Me cago en la leche! ¿Pero qué? ¿Qué decías del escenario y no sé qué historia? Vale, ¿y por qué aparezco aquí medio muerta? Porque si no tendríamos que reiniciar el nivel no podría jugar. ¡Que te has caído al vacío, tío! Ya, ya sé que me he caído al vacío. Pero había saltado sobre una base. Ya, sobre una base que se ha caído. Oye, quería devolverla porque no me la he devuelto. ¡Ah, vale! Eso es lo que me había pasado. Claro, que te había subido una base y ha hecho plof. Coño, ha sido eso. Los Dyer Wolf. Al principio iban a por los heridos. Los débiles. Luego empezaron a matar a los fuertes. Prismáticos. Ah, pues ya tenemos prismáticos. ¡Me pegan los lobos! Solo quiero coger munición, leñe. Mira, 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 déjame, déjame, déjame. Tomar por saco los lobos. No, las esas no sirven para los lobos. Lo que no vale para los lobos. La luciérnaga. Escuche solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Imagínese en un bosque congelado. Otro coleccionable ahí delante, creo. ¿Dónde? Eso de allí no es la tía, ¿no? Sí, me ha aparecido algo por aquí. Tenemos que avanzar, si no me va a seguir saliendo. Sí, 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 sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué se mueve todo este escenario? ¡Qué guapa de capitulo, chaval! Vale, ¿se crea un pasillo? Sí. ¿Tú te fías de montarte ahí? No sé, ya me ha tirado una vez. Esto ha tomado el rollo del mundo, chaval. Nos estábamos metiendo en el sitio donde fueron ellos, ¿eh? Sí, sí. Tengo que ir a la luz. ¡Ve a la luz! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Oh. A ver si esto es lo que le esta pasando a Hendrix tambien. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significado tiene esta batalla? ¿Por qué soñó con ella? Repetí los detalles constantemente una y otra vez en mi cabeza. Sabía que no era tan fuerte para librar esta batalla, no era tan valiente. Cuando escribí el trabajo ni siquiera había entrado en combate de verdad. Había leído historias sobre lo que sufrieron, pero no podía imaginar cómo habían aguantado. Algunas veces hay que aguantar. A veces hay que aguantar. Este es el camino que debo seguir, que usted y yo debemos seguir. Vale, no suelta aquí huevos ni nada, ¿sabes? Madre mía. Está guay que te dejaran aquí coger armas viejas, ¿eh? Pero ese es uno de nuestros. Los malos son los de blanco. Cuando quiero devolver una granada, siempre lanzo a la mía sin querer. Porque no cogerán la granada del malo. Pone devolver. Pulse... Uno que está liando aquí, ¿eh? Qué guapo, cómo se montan las cosas de nuevo, ¿eh? Me parece una pasada. No, que no te levantas, tío. Estoy por dentro de una casa. Sí, yo también. Te has puesto la visión esa térmica rara, ¿no? No, se me viola. Aquí una cosa, mira, arriba. Una brújula. No, eso no quiero. ¿Has cogido? Sí. Lo que pasa es que no escogemos todos los de este nivel, chaval. Es que no sé por qué me digo. Seguro que aquí hay algo. Si te digo que se me había olvidado completamente la visión. Pues ahí es como Paisin Misión Nocturna, no se veía nada. Relaja, 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 relaja. ¿Cómo vas por ahí? Bien, buscando cosas. Aquí hay otra casa. A ver si hay algo dentro. No, puertas cerradas. ¿Ves algo por ahí? No, estoy aquí matando gente. Un tío en la ventana con una ametralladora. ¿Le das tú? No, no, no. Malo, digo. Si fuera yo, ¿cómo decir? Hay un tío en la ventana. No, le das tú, he dicho. Eras tú, digo. Me haces yo colgar. Le das tú. Sí, sí, sí. Le doy, le doy. Ya lo ha matado. A ver. Ey, aquí. Gorro ruso. No, no, si al final, lo he dicho. Vamos a encontrarlos todos en este nivel. ¿Pero dónde está? Aquí, ¿no? Aquí. Ey, pero que hay que cogerlo. Vale, ya está. Yo lo tengo ya. Si fuera. Ah, por ahí. Bueno, otra vez. Madre mía. Vaya locura de nivel, chaval. Tejado, tejado, tejados. Tejado, y no, tejado también. Hay un... El tanque Tiger. Un tanque. Lo llamaban el Rey Tiger. Inmune a casi toda clase de munición. ¿Tiene fuerza para derrotarlo? Sí. Por favor. Tiene fuerza para derrotarlo. Si encima me estás poniendo en el escenario armas que son de... De la leche, ¿sabes? Abajo no, izquierda era, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. Yo lo hemos derrotado, ¿no? Pues ha ido. ¿Eh? Se ha ido para un lado. Pero bueno, supongo que ahora vuelve. Mira, ahí viene. Vale, se me ha cambiado esto. Ahora, gracias. ¿Me está disparando por detrás? Ah, no. Es una granada. El tanque ya está, ¿eh? Vale, vale. A mí el ataque. Tiene fuerza. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Qué rebota! Es como tiene fuerza. Es como, hombre. ¿Tú qué crees? Si voy con tecnología que no es de esta época. Ya faltaba que no me pudiera cargar un tanque. Vamos. Caja de munición. Yo pido por la derecha. Mira si hay algo por la izquierda, tú. Lo dice, algo de coleccionable, ¿no? Sí. Por aquí no veo nada. Tío, muérete ya. No, en esta casa no hay nada. Y aquí tampoco. Los tíos salen volando, ¿eh? Cuando los matamos. Sí. Qué mal rollo, tío. No sé si en alguna de estas criptas habrá algo. Es que hay un montón de criptas por aquí. Estoy mirando, estoy mirando. No. Tengo que me salgo del mapa. Deja de dispararme, leñe. Yo te tengo un rato con mis... Luciernadas. Otras. No, claro que hay nada. Eh, pero no se muere. Voy, 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 voy. Voy contigo. Ahí entra ahí dentro, ¿eh? No, esta la he mirado. Vale, vale. No, por ahí te sale el mapa. Vale. A la iglesia. O lo que sea que sea esto. Madre mía. Eh, ha desaparecido. Me agacho. Qué guapo. Mira, 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 mira. Lul. Vale. Que se ha transformado el tanque en un robot ahí. Un transformer. En un transformer. Pero lo peor es que no vienen por aquí enemigos por la izquierda. Los enemigos vienen por todos lados, por lo que veo. Madre mía, chaval. Qué locura es esta. Yo la suelto. Que hagan lo que quieran. Me quedan solo tres disparos del lanzacohetes, ¿eh? Necesito recuperar vida aquí. Caja de munición. Pues prepara el cohete. ¡Prepáralo! ¡Un momento! Vale, ya. ¡Dale! Vale, ya está, ya está. Reventado. ¿Ya? Vale. Sí, 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 sí. ¿Hay algo por aquí? ¿Colucionable? ¿Algo? Madre mía, chaval. Aquí hay unas escaleras. ¿Hay algo? Aquí arriba. Mira, aquí hay lanzacohetes, munición. Creo que ha activado algo. Caja de munición. Municiones, lanzacohetes. Caja de munición, caja de munición. Aquí hay un coleccionable. Ah, no, armería móvil. No ha hecho nada. A ver, por aquí arriba, munición, munición, munición. Me resulta, eh, aquí, munición. El hecho de que salga aquí tantas cosas de munición por arriba, cuando no tendríamos que haber cogido ni siquiera por arriba, me huele... Huele raro. Me huele raro tanta munición, ¿sabes? Vale, ¿sabes a qué me huele? ¿Qué? Aquí, algo va a pasar aquí. Los matamos. A todos a sangre fría. Lo recuerdo a ellos. Pero es como si no fuera de verdad. ¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿Esto es el infierno? Sara, tengo que saber dónde está Taylor. Esto se ha descontrolado. Debo detenerlo. Usted no debería estar aquí. ¿Qué? ¡Qué mal rollo! ¿Qué? ¿Por qué era tan importante el doctor Salim? El doctor era el único que sabía lo del bosque. Taylor estaba igual de obsesionado. Dijo que sería el único lugar seguro. ¡Qué mal rollo! ¿A dónde fueron, Sara? ¿Encontraron un sitio seguro? Fuimos a los antiguos acuíferos. Y elaboramos el plan para secuestrar a Salim. Los acuíferos. ¿Las refinerías acuáticas móviles que hay en el desierto? ¿Es a donde Taylor y Maretti se dirigen ahora? Debes ser. Tein podrá localizar las coordenadas exactas. Sara. ¿Qué pasó cuando cogió a Salim? ¿Qué está dibujando? ¿Qué sucedió en qué besar? ¿Qué le dijo? Necesitamos saberlo. Están usando el bosque, ¿no? Es inútil. No hay tiempo. Hay que salir de aquí. ¿Por qué me hacen esto? No he hecho nada malo. Estuvo en ello. Estuvo desde el principio. El programa de control mental IND de la CIA. Taylor, tenemos compañía. ¡Jol, al traje, ocúpese! ¿Qué quiere de mí? Hábleme del bosque congelado. El bosque no... No es nada. Solo una idea que puse en la mente de mis pacientes para que encontrasen la paz después de los experimentos. Ya, el experimento ilegal de IND. Disfrazado de estrategia empresarial que mató a más de 300.000 personas. No fue culpa mía. Hubo un fallo del software. Cotejó y transmitió las experiencias de los sujetos de prueba. Se perdió el control del proyecto. No fue culpa mía. ¿De quién, entonces? ¿De quién? El... proyecto era responsabilidad directa. De Sebastian Kruger. De un alto ejecutivo de Colesense. Tras el desastre, se trasladó a su sede en Zúrich. Gracias. ¡No! Esto es una simulación, ¿no? Entrenamiento. Está probando. Lo sé. No es una simulación. Es real. Ya ha oído lo que dijo el doctor. El bosque congelado no es real. Tan solo era un modo de calmar a los sujetos de prueba. De controlarlos. Creo que sé lo que es esto. Ha estado persiguiendo algo que no existe. Sé que está pasando. Eso no suena nada bien. ¿Zombis? ¡No! Se te suena la música de... Mira el zombie aquí. ¡No veo un carajo! Ponte el visor hacia arriba. Hostia, chaval. ¡Ay! Pero ¿por qué no se están aquí con los zombies? ¡Yo qué sé! ¿Qué dices? Vienen más. ¿Qué locura es esta? Dios. Esa es yo. La campañita se ha leído la pinza de una forma... Oye, ¿y las raíces? ¿Que se mueven como si fueran tentáculos? Pinta un zombie en la escalera. ¿Coleccionable? No. Armería móvil. Me he caído. Me he caído. ¡Veis! ¡Me he caído! Bueno, 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 bueno. Que se está quemando todo. ¿Qué es esta locura? ¡Por Dios! No sé qué tenemos que hacer, ¿eh? Aguantar, supongo. Gol. No lo estás pasando muy bien, ¿verdad? A ver. Me gusta leer sobre zombies, pero no me gusta verlos exactamente. Te gusta el modo zombies, pero cuando estás en el modo zombie, ¿no? Sí. Y no cuando estoy escuchando... ¡Me cago en la leche otra vez en el agujero de las narices! Lo que no soporto es la voz. ¡Nos quieren acabar con nosotros! ¡Netrás de ti! ¡Cuidado! Uh, oh, 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 oh. Tío, déjame en paz. Oye, ataus. Cuarente que no tengo ganas. Mucha madre. El impulso final De actividad química y eléctrica En un cerebro agonizante Cortocircuito de la IND Una saturación de recuerdos y pensamientos Unos reales y otros no Municiono aquí, ¿eh? Muchos más zombies Y ahora vienen por este lado Creo que vienen por donde estemos Básicamente Me parece que vienen un poco cabreados Madre mía, madre mía, madre mía ¿Pero cuánto va a venir? ¿Ya? No se pinta ¿Le pegamos un tiro a la tía o qué? Yo solo pego, ¿eh? No puedo dejarlo No deja Quiero que esto se acabe Pero no puedo pararlo Tiene que poner fin a esto Por favor ¿Pero cómo? Hay que matarla, por mí mata Déjeme ir El sonido de mi voz Deje que su mente se relaje Imagínese En un bosque congelado ¿Mereció la pena? Están en los acuíferos Cain ¿Están bien? La interactuación ha salido muy, muy mal Era como estar dentro de una pesadilla De Hall Eso no es todo Había algo dentro de su mente Algo que nació en corpus antes del accidente Se enfrentaba a mí en todo momento Está manipulando a Taylor y al resto Hizo que matasen al personal de la estación negra Y ni siquiera lo sabían Se está volviendo más inteligente Tenemos que hablar Uy A ver si va a tener algo que ver el Hendrik Este No, 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 no No me lo podéis dejar ahí Pues tiene pinta de que sí No De que te lo va a dejar ahí con todo el hype Madre mía, chaval Yo cuando he visto ya digo Uy, ya me sale rojo Voy a disparar Yo creo que el Hendrik tiene que tener algo Yo no quiero más zombies El Hendrik tiene que tener algo Yo creo que está también controlado por la voz esa rara El fue el que estuvo con la máquina El que cogió los datos Pues nada chicos Si os ha gustado darle un like es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!